Pastores, Jehová recompense sus obras y sus remuneraciones sean cumplidas de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas han venido a refugiarse. Pastor, no hay palabras que expresen el total agradecimiento de nuestros corazones, así que solo podemos decir, gracias Pastor. De parte del Ministerio Escuela Dominical, Dios le bendiga. Gracias.